Damos y caballeros, esta semana no se puede perder, que bárbaro, tenemos a la nueva Miss Team 2012, Gabriela Calis aquí en estudio, también al locutor de radio Marlon Cruz que nos viene a hablar de la música nicaragüense y tenemos una presentación espectacular de rock y ocarina, no se lo puede perder, además tenemos un video interesante del primero de agosto que creo que ustedes van a disfrutar bastante, todo esto y más en que bárbaro, los miércoles 9 pm, domingo 8 de la noche, no se lo pierdan, bye. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.